Bien, pues buenas tardes a todas y todos. Estoy haciendo uso de la palabra primeramente para felicitar y hacer un reconocimiento hacia la compañera diputada Juanita Guerra al frente de esta comisión. He visto su trabajo, he seguido la trayectoria. Me parece que ha sido un trabajo extraordinario el que se ha hecho y acompañada, por supuesto, por el resto de los compañeros y compañeros de la comisión, porque nadie puede solo. Entonces, pues nuestro reconocimiento para el trabajo de esta comisión de seguridad pública en particular y de la 64ta legislatura en lo general. Yo estoy convencida de que esta legislatura hizo historia y pues nada más. Mi reconocimiento y mi felicitación al trabajo de todas y todos, en especial para Juanita Guerra. Es cuanto.